¿Cuál debe de ser el valor del ángulo EDF para que los triángulos ABC y DEF sean semejantes? Bueno chicos, lo primero que tenemos que hacer es de la siguiente manera. Venimos nosotros y decimos de que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C tiene que ser igual a 180 grados. Entonces el ángulo A no la conocemos pero ve cuánto vale. Vale 42 y se vale 30. Ahora decimos nosotros, a 42 le sumamos 30 chicos, ¿cuánto le va a dar? 72 grados, ¿verdad? Ahora despejamos. El ángulo A a 180 le restamos los 72. ¿Cuánto vale el ángulo A? A 180 le quitan 72 chicos, eso les va a dar 108. ¿Qué significa entonces? ¿Cuál debe ser el valor del ángulo EDF, que es este, para que los triángulos sean iguales? O sea que si A vale 108, también el ángulo D tiene que valer ¿cuánto? 108. Por lo tanto, ¿cuál sería su respuesta? Su respuesta sería que el ángulo EDF tiene que ser igual a 108 grados. Ahora no perdamos de vista de que si dos triángulos tienen dos pares de ángulos correspondientes congruentes, entonces los triángulos son semejantes y como pueden ver, aquí tenemos lo que es el ángulo C, que vale, lo vamos a poner aquí, vale 30 y es igual también al ángulo F que vale 30, ¿verdad? Los dos son iguales, ahí tenemos el primer par. ¿Cuál sería el siguiente par? Sería el ángulo A, ¿es igual con quién? Con el ángulo D. ¿Y los dos valen qué? 108 grados. Bueno, si te gustó el video dale like y compártelo, y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios del cuadernillo. Chao.